Él conquistó todos los poderes de maldad los ha exhibido públicamente y los ha clavado en la cruz todos los poderes de maldad que gobernaban cualquier territorio cuando la gente de Dios pone sus pies en ese territorio declaramos la victoria de Cristo que todos los poderes que gobernaban han perdido su derecho de gobernar y declaramos que ya están derrotados en el nombre de Jesús y quebramos su poder y tomamos ese territorio para Cristo porque ahora es el territorio de Cristo pertenece a Jesucristo cuando Jesucristo murió en la cruz derramó su sangre y a través de su muerte tomó el derecho que tenía Satanás le quitó el derecho a Satanás así que hoy día Satanás es derrotado Él es derrotado por Jesús en la cruz la crucifixión de Jesús es eternamente venciendo todos los poderes de maldad todas las enfermedades y las novencias son traídas por Satanás no vienen de Dios